Bien, buenas tardes. Estefany, somos 25 participantes. Todos tienen habilitados para chat las... Vamos a leer, Pilar Mele, las preguntas si surgen, comentarios. Y bueno, Pilar, si quieres puedes comenzar con nuestra presentación. Muy buenas tardes. Para la Escuela de Psicología es un honor contar con Rodolfo Caballero, que es mágister en orientación familiar. Es también autor del libro Proyecto Comunidades Educativas Resilientes Integralmente. Además es coach y facilitador integral. Agradecemos a la profesora Teresa de Lamy la oportunidad de poder hacer esta experiencia con la Facultad de Empresas y Contabilidad. La profesora Teresa es la vicedecana. Y por favor, profesora, unas palabras para iniciar y dar la bienvenida... La formalmente inaugurada esta conversatoria. Tiene apagado el micrófono. Ok. Muy buenas tardes a todos los presentes. A la profesora María del Pilar, al mágister Rodolfo Caballero, y todos los demás que se encuentran presentes en esta sala virtual. Le damos pues la bienvenida a nombre de nuestro señor tecano, doctor Darío Atencio, y a nombre de las autoridades de nuestra facultad. Realmente nos sentimos muy agradecidos de haber sido tomados en cuenta, de haber sido seleccionados para participar en esta importante charla o en esta importante exposición del mágister, a quien me tocó escuchar hace poquito en TVN, en el noticiero de la mañana, y de verdad me encantó su participación. Así que nos sentimos sumamente complacidos, halagados, con un honor de estar aquí y poder escucharle y recibir esa información tan valiosa de un tema tan importante como lo es pues el de la resiliencia, ¿verdad? Y aquí estamos, o invitamos a estudiantes, a administrativos y también a docentes, porque realmente pues consideramos que es un tema de necesidad para todos. Así que muchas gracias por aceptar. Esto es un regalo para nosotros, ¿verdad? Es un tiempo precioso, es una información valiosísima y gratuito. Por favor, gracias, gracias, gracias. Y pues que todos lo aprovechemos al máximo, ¿verdad? Porque es algo que nos va a dar herramientas para la vida. Así que bienvenido pues y muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Algo que he estado pensando, que no lo menciono en mi currículum, es mi relación con el mundo empresarial. Presta la casualidad que desde el año 96, comencé mi carrera en el mundo empresarial primero, trabajando para un organismo internacional como el PNU, el UNPA, cuando población de las Naciones Unidas, y después en una firma de consultoría gerencial por cuatro años. Después trabajé para la PNUD, para la UNICEF, y presta la casualidad que haciendo consultoría a la Asociación Panameña de Exportadores, me invitan a hacer una consultoría en Vidrios Panameños, la primera y única fábrica de vidrios que tenía el país. Y digo tenía porque hace alrededor de seis años la cerraron después de comprarla. Vitro de México, que es la mayor compañía de vidrio del mundo, en donde tuve la experiencia de ser el gerente de planificación y desarrollo por cinco años y medio. Entonces hay muchas cosas que voy a tratar en el tema de resiliencia integral que no tienen que ver necesariamente ni con planificación estratégica, ni sistemas de gestión de calidad, ni contabilidad, ni finanzas, pero va a estar relacionado. Y por eso intuí que era necesario que esta conferencia de hoy la partiera en dos pedazos. Empresas, vamos a hablar de empresas, pero también tenemos que hablar de los líderes, porque las empresas sin el capital humano y sin las personas, pues definitivamente quedan mochas de una pata, como las mesas. No tengo una mesa, te puedes sostener si le falta una pata, y la pata esencial de las mesas de las organizaciones, son las personas. Así que nada, me siento muy honrado de darle a mi provincia, que me vio nacer, mis reflexiones, que llevo dos años haciendo y escribiendo, y muchos años más viviéndolas en el mundo empresarial y en el mundo a nivel de la sociedad panameña. Así que, si me permiten, voy a comenzar con el tema. Siéntanse la dinámica libre de chatear, y Pilar me interrumpe cuando guste para leerme preguntas, inquietudes. Este taller se llama La resiliencia integral, liderazgo y empresa. Aquí yo subrayo en rojo que soy un anfitrión, y es porque yo todavía siento muy restringido el uso de esta tecnología virtual para tratar de transmitirle a las personas ideas, conceptos, metodologías, prácticas, psicotecnologías con las que nosotros contamos, y por eso muero y ansío, porque por fin podamos tener encuentros presenciales, y ojalá que este año podamos tener algunos cursos presenciales, encuentros y retiros. Sin más, un poco como para darle un pantallazo de cómo llegamos a hablar de resiliencia integral y por qué sabemos que el mundo está experimentando, tanto antes de la pandemia como en pandemia, y ahora que estamos en teoría, en post-pandemia, en distintos tipos de convulsiones tumultuosas que hacen que nos cuestionemos qué somos, quiénes somos, para dónde vamos, qué estamos haciendo, cuál es el sentido de las cosas que hacemos, y entre ellas, yo les doy un ejemplo muy sencillo. Yo he sido consciente acerca del reciclaje, pero en mi casa no reciclaba. En la empresa donde trabajaba antes en vidrios, reciclábamos todo el vidrio, pero en mi casa no. Entonces, hace un año comencé a reciclar, y esta mañana fui a llevar mis desechos separados a un centro de reciclaje. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Por qué hay esa incoherencia entre lo que nosotros somos conscientes y lo que hacemos? Bueno, porque todos necesitamos urgentemente tomar conciencia y hacer uso de nuestra energía y de nuestra intención de una manera intencionada, valga la redundancia. Por ende, yo comencé a escribir este libro sobre la resiliencia integral educativa el año pasado, en octubre, y lo publiqué, y dije que iba a ser el primer libro vivo, porque yo quería era esto, conversar con la gente acerca de mis ideas, y que la gente me dijera, me retroalimentara, para que entonces el tema de resiliencia integral tuviera y cobrara sentido en cada comunidad con la que nosotros hablara. Y de hecho, en este año, creamos el Centro para la Resiliencia Integral Educativa y que no excluye a la empresa, no excluye el mundo empresarial, el Centro para la Resiliencia, porque también hay líderes, los líderes educativos no son distintos a los líderes empresariales. Por ende, desde aquí, desde el Centro para la Resiliencia Integral Educativa, cuyo eslogan es Creando Futuros Grandiosos para la Humanidad y el Planeta, y ya van a ver durante el tiempo que hablemos porque me refiero a la urgencia de crear futuros grandiosos para la humanidad y el planeta que estamos aquí. Así que, bienvenidos. Mi rol, otra vez, aquí está en rojo, anfitrión. ¿Anfitrión de qué? De este espacio. ¿Anfitrión de qué? De un tejido de conversaciones que vamos a comenzar a hacer. Todos los que estamos aquí podemos preguntar, participar, y de hecho va a haber dinámicas que les va a permitir hacerlo. Así que entonces, sin más, bienvenidos y vamos a iniciar. ¿Qué imagen vemos aquí? Vemos la de un paraguas distinto al otro. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso es hacer conciencia. Es diferenciarse. La mayoría de la sociedad duerme. ¿En qué sentido duermen? Duermen a su potencial humano. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las personas viven quejándose, sufriendo, maldiciendo, y eso las hace unirse al gran drama humano de personas que pareciera que viven a prisioneras de su propia manera de ver el mundo y de experimentar la vida. El único requisito para este compartir que vamos a hacer aquí en este espacio es atreverse a ser totalmente honestos consigo mismos. Durante este espacio de confianza que estamos creando, les dejo tres invitaciones. Ser descubridores, exploradores, y sonríen. No se olviden de sonreír en el camino porque tal vez lo más importante es sonreír en medio de los descubrimientos y exploraciones que vamos a estar haciendo. Veo en la sala 37 personas, 37 personas sonriendo. Así que comenzamos. La primera parte la llamé las organizaciones resilientes integralmente y para ello les voy a hacer una pregunta que la vamos a contestar en el chat. ¿Cómo experimento los momentos difíciles y las adversidades? Quiero que contestes en el chat. En este momento esa pregunta. Oye, ¿yo cómo tomo las dificultades? Cuando yo he atravesado momentos difíciles, ¿qué es lo que he hecho antes? ¿Cómo experimento y cómo siento yo y cómo veo yo las adversidades? Si todos pueden ir comentando en el chat, yo puedo ir leyéndolos en lo que ustedes van compartiendo. Piensen un momento. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de su vida? ¿Cuáles han sido las adversidades que ustedes han vivido? Si ustedes tienen algún emprendimiento, si son emprendedores, si tienen empresa, ¿cuáles han sido los momentos difíciles que han vivido ustedes a nivel de la experiencia de ser empresario, la experiencia de ser emprendedores? Quiero escucharlo. Muy bien. Aquí dice, como un reto, inmediatamente mi cerebro se sintoniza en cómo solucionarlo. En los momentos difíciles intento mantenerme en calma y buscar una solución. Ok. Karel. Yulisa dice, mi momento de adversidad trato de no desesperarme y buscar soluciones. La pregunta más importante ahí es si logramos eso con éxito y si lo logramos en el instante que queremos. Generalmente nos damos cuenta que no es tan simple y fácil como dicen los libros. Nuestra escuela en las escuelas de superación personal dicen la resiliencia a él si te caes levántate y ahora ya vamos a hablar de eso. Dice acá Yulisa en mi momento José dice cuando sucede un problema debo analizar la situación y buscar una solución adecuada. Leonila dice puedo sentir temor pero lo enfrento y soluciono con serenidad. Yuriana dice las enfrento con cabeza fría calma y analizando si hay otra manera de resolver sin agravar más la situación. Normalmente tomo mi tiempo dice David y trato de estar calmado y poder buscar las soluciones con tranquilidad y no con desesperación. Milagro dice en mi momento de adversidad trato de mantener una mente fría y estar calmada para buscar la manera de solucionarlo. Nicole dice sé que es difícil en mi caso con muchas son muchas como estudiante pero me acalmo analizo pienso medito y luego tomo la decisión de seguir adelante y superar aquel objetivo. Jacqueline dice saber que todo pasará que los problemas no son para siempre. Mario Kiel dice en los momentos más difíciles siento que yo mismo soy mi propio enemigo porque mi mente se cierra y no es fácil. Muy curioso este comentario. Chris Lenn dice tratar de mantener la mente distraída y tratar de buscar una solución y dejar todo en manos de Dios y mantener la calma. Romani dice me enfoco en qué va a ser pasajero. Ok. Allison dice aunque me sienta muy mal siempre pienso que para todo hay solución simplemente hay que buscarla. Janely dice trato de hacer las cosas bien y no estresarme por eso. Karina dice analizando todo primeramente y buscar una solución que me ayuda a solucionar el problema y aquí alguien que dice Galaxy A01 dice en momentos difíciles trato de estar calmada hago oración y busco hacer algunas manualidades leer un libro. iPhone de Dani dice en los momentos difíciles trato de estar calmado y buscar varias soluciones y utilizar la más adecuada. La pregunta que les hago entonces es la siguiente bueno ¿quién de todos tiene la varita mágica para enfrentarnos las dificultades y adversidades? Yo si yo soy el invitado hay que sé todo yo soy el que le va a enseñar resiliencia integral claro que no la experiencia de las adversidades y las dificultades sabemos muy bien que no tienen ninguna fórmula para ser solucionada ni ninguna varita mágica para ser solucionada y que es un un aspecto muy personal muy individual la manera en que cada uno lo vive ya lo saben ustedes cuando hemos tenido que hemos tenido pérdidas de seres queridos que alguien viene y nos dice te acompaño en el sentimiento yo pasé por eso ya vas a ver que se te va a pasar uno dice wow y dónde está la empatía de esta persona nadie y de hecho los teóricos de la psicología lo plantean muy bien las emociones son únicas igual que nuestras huellas dactilares así que si yo te quiero decir a ti que te acompaño en tu tristeza y que sé lo que es sentir tristeza no yo sé cómo Rodolfo siente tristeza más no puedo usar a nivel genérico la manera de experimentar tristeza de Rodolfo para todos ¿estamos claros? entonces vamos a seguir con esta presentación miren el el mundo está dividido y la pregunta de los 500 pesos es ¿no surgirá acaso de individuos rotos y condicionados por límites de pensamiento visión y conductas? ¿qué creen ustedes? vemos en el mundo que a nivel de la ecología la finanza los ingresos la tecnología el liderazgo el consumismo la gobernanza y la propiedad vivimos en burbujas burbujas porque todas estas situaciones ¿sí? son frágiles como una burbuja literalmente en general se ha producido una brecha ecológica entre nosotros y la naturaleza nosotros y los demás a nivel de una brecha que genera una brecha social y nosotros con nosotros mismos una brecha espiritual y esto está amarrado a distintas cosas está amarrado al planeta está amarrado a que los ingresos los posesos los posee nada más y nada menos que un 5% de la gente y el otro 95% no la economía real versus la burbuja financiera es todo un desafío poder adivinarla las necesidades reales versus toda la cantidad de tecnología que nos inunda y bordea por todos lados la parálisis colectiva decimos bueno si hay liderazgo pero porque esa burbuja de liderazgo nos hace que las cosas cambien el producto interno bruto versus la felicidad de la gente y el consumismo rampante en el que vivimos los marginados versus los intereses personales de algunos hacen que la gobernanza o el tener estabilidad en la gobernación sea bien complicado así mismo como la burbuja de la propiedad en donde el tema del mejor uso de las cosas a nivel social nos desafía estas burbujas se encuentran dentro de cuatro grandes campos que intervienen en el mundo empresarial que son el estado el libre mercado el mercado social y los sectores co-creativos que son los que generan los productos de innovación entonces la jerarquía y el control el mercado y la competencia las redes y la negociación y la gente que está viendo y actuando desde una perspectiva ecosistémica vamos a ver esto que quiere decir búsquense un libro que se llama la teoría U de Otto Charmer y Otto Charmer plantea que la anterior división hasta que ven acá puede ser ¿sí? un camino si somos capaces de descargar los patrones del pasado suspendiendo la voz del juicio de los juicios para ver con ojos nuevos y con mente abierta redirigir es decir percibir desde otro campo con un corazón abierto la voz del cinismo y dejar ir percibir desde el campo de la voz del miedo es decir dejar ir la voz del miedo perdón para percibir desde un campo y cuál es ese campo el de la voluntad abierta el corazón abierto la mente abierta que nos conecta con la fuente y qué es eso oye pregúntate quién eres tú y cuál es tu tarea y vamos a darnos cuenta que muy probablemente muchos de los que estamos aquí nos ha tocado a veces trabajar en empresas que no nos gustan o nos ha tocado estar haciendo faenas que no no son para nada agradables pero igual seguimos allí Otto Charmer nos dice que si podemos pararnos en el centro de esta U podríamos entonces dejar venir dejando ir dejamos venir para cristalizar es decir visionar e intencionar qué quiere emerger prototipar lo nuevo y unir cabeza corazón y manos en cosas nuevas materializar y dar cuerpo es decir desplegar y operar desde la totalidad este es un nuevo estilo de liderazgo que nos vuelve a nosotros coparticipadores en la el flujo de la creatividad de la innovación en el mundo y esta esta experiencia nosotros la estuvimos haciendo estos dos años con gente de todo el mundo y surgieron cosas muy muy interesantes iniciativas muy muy interesantes a partir de distintos escenarios ahora ¿por qué vivimos una realidad que la llaman vica es decir de volatilidad incertidumbre complejidad y ambigüedad recientemente se ha dicho que las características que podrían resumir todos los distintos tipos de trastornos que está viviendo y convulsiones que está viviendo el mundo junto con la economía la política etcétera se caracterizan por ser estos cuatro aspectos la volatilidad la incertidumbre la complejidad y la ambigüedad yo recuerdo que en el 2001 cuando escribí en Capital Financiero escribí un artículo que se llamaba gestión bajo incertidumbre justamente porque los 90 y los 80 habían sido años de estabilidad con cambios importantes como el internet y las computadoras invadiendo los trabajos pero todo el mundo podía predecir lo que pasaba ahora vivimos en un momento de gran incertidumbre y no tenemos certeza los nuevos líderes resilientes son capaces de poder transformar la volatilidad en una capacidad de visionar la incertidumbre en una capacidad de intuir la complejidad en una capacidad de claridad y la ambigüedad en una capacidad de agilidad tengo a alguien levantando la mano pero se me perdió Elvira aquí está Elvira puede es Elvira quien levantó la manito aquí está alguien no adelante la persona a Miriam aquí está cuál es su pregunta Miriam cuál es su pregunta no era pregunta estaba saludando bueno no importa yo voy a adivinar cuál era su pregunta oye Rodolfo y cómo hace uno entonces para salir de la volatilidad incertidumbre complejidad de ambigüedad para visionar intuir clarificar y actuar con agilidad pues tienen que ver la segunda parte de esta charla para que podamos darle la respuesta así que no se pueden ir por cierto premio para todos voy a regalar esta presentación a todos ustedes si solo si me chatean al 6615 5137 6615 5137 aquí está en el chat y al final de la charla se las se las comparto a sus correos electrónicos nada más me tienen que decir nombre el correo electrónico y de inmediato les mandamos la presentación disculpe podría repetir el número de teléfono aquí está en el chat ¿está bien? sí ya lo vi gracias muy bien entonces vamos para allá vivimos un contexto estratégico en la empresa hoy día muchas empresas tienen que volverse a plantear su estrategia y para eso es importante redefinir o volver a diseñar cuál es el enfoque del negocio cuáles son sus objetivos cuáles son sus recursos y anteriormente creíamos que era necesario mantener una diversidad de negocios o divisiones de negocio en un solo negocio igual que objetivos igual que recursos pero ¿qué pasa con los resultados? buena parte a veces no se logran los resultados esperados en el diseño original de la estrategia no necesariamente por una falta de recursos interés esfuerzo ni control de avance sino porque los problemas suelen ubicarse en su falta de alineamiento organizacional y o las dificultades del equipo para apropiarse y llevarla a cabo con capacidad adaptativa y corrigiendo sobre la marcha ante los cambios de contexto es decir si hay una buena estrategia hay unos buenos procesos de organización pero el equipo no se apropia ni comprende la estrategia y fluye a través de los procesos y hace que los procesos sean fluidos la estrategia se cae e igual hay problemas también de implementación tanto de fondo como de forma es importante entonces plantearnos por qué la estrategia no funciona no funciona porque nosotros no estamos conscientes de que la organización como la conocemos está extinguiéndose y emerge una nueva organización oye yo sentí una una maravilla enorme con todos los cambios que han hecho caja de ahorro y banco general por mencionar dos yo hoy puedo en esos dos con esos dos bancos enviar dinero pedir dinero pagar cuentas inclusive acabo de tener de tener que arreglar el aire acondicionado de mi auto y qué felicidad la mía que sin llevar tanta plata en el bolsillo el señor tenía yapi y pude pagarle de inmediato sin ni usar ningún dólar ni exponerme a que me robaran las organizaciones están poniendo en el centro no solamente lo que está pasando a nivel de los mercados sino de la tecnología porque la tecnología vino para quedarse y está arrasando sin embargo también los seres humanos tenemos necesidades y por eso tienen que alinear con los servicios les voy vamos a hacer un repaso acerca de la evolución de los paradigmas organizacionales según Frederick Lalloux que escribió un libro que se llama reinventar las organizaciones él dice que las organizaciones al principio eran rojo o manada de lobos en donde se configuraron a nivel de estructura con divisiones del trabajo y autoridad del mando estas son las primeras empresas las piramidales luego vino el ejército o las organizaciones tipo ejército o llamadas también conciencia ámbar esas empresas eran basadas en la jerarquía formal y los procesos es decir todo había que hacerlo a través de una burocracia luego aparecen las empresas naranjas a quienes comienzan a darle mucho impulso a las famosas jerarquías de responsabilidad y autoridad a la meritocracia a los salarios de ancho a los salarios de ancho de banda perdón de banda ancha en donde inclusive yo estuve asesorando al canal de Panamá acá hace muchos años y el canal de Panamá quería pagarle salarios similares a empleados que trajeran innovación a la autoridad del canal de Panamá y que esos salarios fueran similares o si no mejores o iguales a los de los gerentes y mandos medios y esto era toda una revolución esta empresa basada en la meritocracia son de la mayoría de las que están aquí en Panamá las empresas se basan en pagar bonos de productividad bonos por asistencia perfecta bonos de fin de año ¿verdad? y hay del día de que no paguen los bonos porque entonces todos los empleados se ponen furiosos porque la empresa no funciona ¿por qué? las empresas naranjas o las empresas máquinas creen en la administración a base de la zanahoria y el palo ya ustedes saben que bien la figura de que motivar estimular tiene su zona sombría ¿y cuál es? que el día en que tú dejas de dar incentivos y bonos ese día el empleado se para y dice bueno ya no sigo entonces este es el tipo de organización el cuarto tipo de organización del nivel verde son las empresas familias en donde se empodera a los empleados se dirige la organización o gerencia la organización a base de culturas y de valores y grupos de interés se toman en cuenta estas organizaciones que son vistas como que son organizaciones que toman en cuenta las familias y hablamos de familias de las personas o grupos de interés perdón toman en cuenta la familia de los empleados toman en cuenta a los consumidores toman en cuenta las comunidades en donde tienen operaciones toman en cuenta el medio ambiente y los medio ambiente en donde tienen operaciones y todo empleado está facultado para seguir la misión que tiene la empresa de la manera en que se le ocurra no hay procedimientos no hay políticas no hay reglas solo eso si usted tiene clara la misión de la empresa y conoce bien el propósito para que usted fue contratado haga que se cumpla la misión de la empresa y más nada usted no tiene que pedir permiso a ningún jefe esas son organizaciones familias y por último las nuevas organizaciones se llaman organizaciones TIL que son sistemas complejos en donde la organización ya no es algo que se administra sino que es un organismo vivo y por tanto tiene un propósito evolutivo por tanto tiene una razón de ser en el conjunto de los ecosistemas en donde la organización opera se basa en la autogestión y en la plenitud se considera a todos los empleados dentro de la organización comenzando con su fundador como seres llenos de plenas cualidades dones y talentos y que todos están allí como si fuera una gran orquesta danzando o ejecutando una gran pieza sinfónica que genera beneficios a ellos a los directivos a la junta directiva a los accionistas a los clientes a la sociedad y al mundo y esos paradigmas son los de las empresas de sistema complejo o empresa TIL según Frederick Lalux en su libro reinventar las organizaciones yo estoy convencido que eso es concuerdo con él la organización como un organismo vivo si está constituida por diferentes elementos el primero es que una empresa no puede funcionar sin cumplir las normas y leyes de los gobiernos y las autoridades ni tampoco desconociendo como ellas están interrelacionadas con sus comunidades donde operan yo no puedo poner una planta ruidosa en un lugar donde tengo vecinos al lado enfrente que los voy a contaminar con el ruido por poner ejemplo también toman en cuenta a sus proveedores toman en cuenta a sus accionistas a los proveedores que como los toman en cuenta con plazos de pago más justos hay empresas que todavía en Panamá existen que pagan en plazos de seis meses cinco meses y bueno esto es injusto para los propios proveedores porque hay un tema allí de flujo de caja que los afecta a los accionistas igual hay muchas organizaciones que disfrazan las cifras para ocultar ganancias y pagar evadir el pisco del otro lado están los colaboradores y las familias de los colaboradores hay muchas empresas que no toman en cuenta a la familia de los colaboradores y estos no hacen ferias de salud no les importa con la salud de la familia y así todo eso va causando mucho disconfort y un clima organizacional que en lugar de cultivar la innovación la solución de los problemas va haciendo que la organización pierda enorme cantidad de recursos y del otro lado está el medio ambiente los ecosistemas y el entorno donde tiene presencia la marca ven que no es fácil ser un gerente al tiempo de hoy venganse todos ustedes sentados en la gerencia de una empresa en Chiriquí que tengan que tomar en cuenta todos estos aspectos para aprender a dirigir la mayoría de los empresarios hoy día no tienen lo que se llama un cuadro de mando integral en donde al menos los procesos financieros productivos de ventas o servicios al cliente y de recursos humanos o capital humano se gerencien con indicadores bien puestos esto es lo mínimo que una organización viva debería de con lo que debería de contar la estrategia tradicional que es la estrategia incremental tendencial se basa en seguir al mercado es poco innovadora no aprovecha los cambios tecnológicos es poco sensible a cambios del entorno está aceptado organizacionalmente y plataforma de gestiones clásicas ejemplo ahora todo el mundo ha puesto el delivery como como una un servicio porque a alguien se le ocurrió poner delivery otras empresas ahora ya no solamente tienen página web sino que tienen whatsapp y quieren atender los clientes y vender solamente por whatsapp estas son prácticas o estrategias que muy rápido hacen iguales a las empresas y ustedes y yo como clientes sabemos muy bien que a nosotros nos gustan las empresas innovadoras no empresas que imiten a los demás así que yo no sé qué más va a pasar después de que pase esta pandemia de cuando la gente se canse del delivery y quiera ir a los restaurantes o a los supermercados y que la gente se canse de tener que vivir por whatsapp pendiente de la cotización pendiente de los de que le lleguen los artículos por whatsapp no sé a dónde vamos a llegar ya por ahí se habla de un metaverso etcétera se habla de la inteligencia artificial aplicada a la venta y servicio al cliente vamos a ver en qué va a quedar todo eso todavía faltan ocho años para que lleguemos al 2030 y estaremos muy sorprendidos de conversar en esos momentos con ustedes para ver qué resulta de todo este experimento que es los cambios constantes en lo que estamos viviendo hay un aspecto entonces que yo traigo aquí a colación que es el hecho de que nuestras organizaciones necesitan ¿sí? salir de la estrategia lineal que es focalizada solo en el éxito y recuerden que esa focalización este es blanco y negro ¿no? o tienes éxito o fracasas y es importante que reconozcamos la importancia que tiene poner atención al poder al orden al éxito a las personas a la integración y seguir también las tendencias de la sociedad y los mercados todo esto hace una estrategia llamémosla así alineada esa estrategia alineada nos permite a nosotros anticiparnos al mercado evolucionar con los mercados apalancarnos en los cambios tecnológicos conectarnos con el entorno y ser sensibles al entorno integrarnos en una cultura organizacional adaptativa y generar sistemas de gestión colaborativos y por qué como lo que mencionaba antes y esto nos lleva a nosotros a un proceso constante de adaptación ¿cuál sería la guía para practicar la resiliencia integral en nuestras empresas? primero cumplir las leyes interactuar con otras industrias conectar con los sistemas diversos llámense sociedades y mercados hacer mucha investigación trato justo a los proveedores cumplir las metas a los accionistas tener un buen gobierno corporativo devolver sanos diariamente a los colaboradores cumplir sus derechos laborales y potenciar el desarrollo humano y profesional dentro de la organización además comunidades donde opera la empresa tenemos que protegerlas cuidarlas y desarrollarlas ¿sí? el medio ambiente protegerlo cuidarlo y desarrollarlo también y entornos donde tiene presencia la marca cuidar la reputación digital cuidar nuestros consumidores y tener una buena relación con los medios de comunicación esta es la práctica de resiliencia integral en la organización mínimo yo estoy poniendo ahí algunos mínimos porque si me pongo a poner todo créanme que nos tardamos más y la diapositiva sería más larga para esto tenemos que llegar a hacer un diseño integral de la organización abordamos las intervenciones trabajando desde cuatro dimensiones centrales de la organización ¿cuáles son? el propósito de la organización las personas los procesos y las plataformas cuando hablamos de proceso la dimensión del proceso se define como la subdimensión de los valores visión y misión cuando hablamos de personas de motivaciones aprendizaje y desempeño hay que definirlos qué es lo que vamos a nosotros de establecer como motivaciones para los empleados sistemas de aprendizaje sistemas de desempeño tenemos que contar con sistemas para todas estas cosas además con procesos claros que definan los roles compromisos y estrategia alineada por último plataformas de gestión infraestructura y cultura que apoyen los valores visión y misión de la organización ¿cómo se implanta todo esto? es necesario hacer una revisión de consistencia interna de la estrategia muy probablemente vamos a establecer desalineación organizacional y establecemos dónde, cómo y por qué las brechas el alineamiento organizacional estratégico para establecer un plan de acción y la apropiación del equipo ejecutivo junto con el seguimiento y el apoyo es decir equipo, estrategia, organización son fundamentales para implantar la resiliencia integral en las organizaciones hasta aquí abro el espacio de preguntas dudas e inquietudes está claro de qué estamos hablando cuando hablamos de resiliencia integral y empresas profesora ¿qué dice? bueno se quedaron dormidos hace calor por allá voy a dejar de compartir la pantalla un momento para ver si los veo profesora Teresa usted como máxima autoridad pues de administración empresa y contabilidad ¿qué le parece el planteamiento? claro que sí muy muy interesante ¿oyó? y muy necesario también siento que está muy ligado también a lo que conocemos como responsabilidad social empresarial ¿verdad? esa última lámina que usted presentó que tiene que ver con la sensibilidad y la preocupación con los diferentes grupos de interés como los proveedores como las comunidades las familias ¿verdad? y todos esos grupos de interés que son muy importantes para la existencia pues de la organización que están a nuestro alrededor y que tenemos que ser cada vez más conscientes de ellos así que me parece que o sea el planteamiento está excelente ¿oyó? y bueno que cada vez tenemos que caminar hacia allá hay muchas empresas que están mucho más avanzadas ¿verdad? y otras que están rezagadas y hay que y hay que darle porque de verdad que que esto el mundo lo necesita como dice usted para un futuro mejor para un futuro y un planeta ¿verdad? mejor más conservado sí definitivamente gracias profe bueno si les parece hay alguien más que quiera acá dice Suced Román un tema muy amplio la verdad no había escuchado al respecto sobre este tema sí así es estos temas tristemente hace falta esta nueva camada de profesionales que tengan una conciencia sobre el liderazgo y la resiliencia integral y el liderazgo integral y para eso estamos nosotros acá en el centro para la resiliencia integral educativa queremos tener encuentros para tejer conversaciones y diálogos con todo el mundo y que podamos así como lo estamos haciendo ahora combatir ideas debatirlas construir nuevos significados construir nuevos lenguajes para de esa forma esto poder tener el futuro un futuro mejor un futuro mejor para la organización para nosotros como personas para nuestras comunidades para el país entero la humanidad bien seguimos entonces ah bueno acá dice Mario se necesitan charlas así para alimentar las mentes emprendedoras cómo no nosotros tuvimos la experiencia con Cableonda hace unos años de participar en el tour Cableonda por todo el país teniendo encuentros en todas las provincias de Darien hasta Chiriquí Bocas fuimos a tener encuentros con los emprendedores y hablamos acerca del emprendedor integral que también manejamos estos estos conceptos de que muchas veces el emprendedor lo detiene su complejo de víctima y que es difícil la cosa y la lucha y tal y cual y que se queda atascado ahí en cambio el emprendedor que declara su independencia a pesar perdón a pesar de las adversidades comienza a generar ideas estrategias productos servicios y dar pasos poco a poco gradualmente para lograr no solo el éxito sino también la sostenibilidad de sus productos servicios empresas y esto es algo que nosotros hemos estado fomentando en los diálogos con los emprendedores Karel dice por acá ah bueno dice José a ver espérenme que varios hablaron Julissa dice estoy sorprendida con este esquema y noto que la gran mayoría de las empresas que he trabajado están en aranja es correcto tiene algunos consejos dice José sobre cómo practicar la resiliencia integral de manera correcta bienvenido a la segunda parte de la charla de hoy vamos para allá me parece un tema muy interesante importante ya que también le muestra a los colaboradores y miembros de una empresa sus derechos dentro de la misma y a los emprendedores los objetivos de su empresa para que ésta sea exitosa dice Karel por acá Eira dice ha sido de gran interés ya que es un tema para investigar más y lo importante es que se trata de integrar a varias poblaciones sí 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 búsquense en internet Fredericks Lalux reinventar las organizaciones un pdf y descargan el libro está gratis y lo pueden leer el de la teoría U de Otto Charmer también lo pueden comprar en Amazon en un clic muy bien vamos entonces a continuar parte 2 líderes resilientes integralmente se dice que este momento que estamos viviendo en tiempos complejos no complicados necesitamos nutrirnos a nosotros mismos y a los demás se dice que ¿por qué se dice eso? porque estamos viviendo muchos una parálisis hay personas aquí que han recibido salarios parciales les han recortado su salario otras personas que las han despedido empresas y empresarios que han tenido que cerrar su negocio o disminuir el personal y esto no estaba en ninguna planificación estratégica en la pandemia y por ende este momento nos obliga a nosotros a reorientarnos primero que nada nosotros mismos luego a nuestro equipo y luego a nuestra organización en este nuevo y extraño panorama que consiste en establecer una base y un horizonte y cuando hablamos de base y horizonte nos referimos a lo siguiente si ustedes han tenido el privilegio como buenos chiricanos igual que yo de subir el volcán Barú saben que podemos hacerlo por dos caminos por volcán que es muy difícil y se necesita ir con expertos porque hay muchas rocas y hay mucho riesgo de fracturarse subiéndolo pero antes de subirlo volcán viene a ser el campo base donde establecemos el inicio del trayecto o por boquete que también tiene su campo base desde donde iniciamos el trayecto de subida de eso estamos hablando estamos iniciando el año lectivo y necesitamos plantearnos cómo vamos a establecer la base y el horizonte de el camino que estamos comenzando a seguir por ende ven los ojos de este niño una forma de hacerlo es aumentar nuestro poder de notar darnos cuenta y en base a lo que notamos vivir los roles y los valores de manera más intencional es decir qué notas de qué te das cuenta vamos a hacer el segundo ejercicio esta tarde y yo les traigo aquí algo muy importante miren cuál es el propósito y significado de este espacio gracias cuál es el propósito y significado de este espacio además las seis preguntas que ustedes subieron son ¿quién soy? ¿qué es el mundo de la realidad? ¿cuáles qué son los problemas de adversidades? muy bien ¿ya alguien silencio? y se ha silenciado bien no no se ha silenciado ¿quién está con el micrófono abierto por allí? ok ya bueno decía que las seis preguntas fundamentales que les sugiero son las siguientes ¿quién soy? ¿qué es el mundo y la realidad? ¿qué son los problemas y las adversidades? ¿cómo afrontas los problemas mundiales pensando globalmente y actuando localmente? ¿qué es valioso e importante en la vida para ti? y ¿cómo jugar un rol crucial en el mundo para consagrar nuestra vida a ellos? estas seis preguntas son las preguntas que construyen el liderazgo de ustedes un liderazgo no se trata de tener una posición de salir en medios de comunicación de escribir libros no se trata de ser el que más habla ni el más inteligente el liderazgo tiene que ver con el reconocimiento profundo de estas las respuestas a estas seis preguntas ¿por qué? porque según las respuestas a estas preguntas se da un fenómeno y es ¿cómo me siento yo siendo en ocasiones tan contradictorio e incoherente? ¿por qué? porque como ustedes saben si yo les digo a ustedes ¿quién soy? yo soy un tipo buena gente pero me agarran en el tranque Chorrera Panamá o Panamá Chorrera ahorita a las cuatro de la tarde cuando todo el mundo se avienta como loco y van a decir ay mira el Rodolfo que cree que es buena nos dijo que es buena gente ¿ves? bravo con ese carro bravo con el otro mira le dijo un insulto hoy le dijo una vulgaridad al otro porque el Rodolfo que es contradictorio e incoherente con ese que dice que es ¿sí? es quien verdaderamente es Rodolfo y a ustedes y a mí nos pasa lo mismo que al Rodolfo creemos decimos hacemos tenemos una cara para la gente de afuera y tenemos nuestro verdadero yo que sale siempre aunque también no solamente eso a veces también el Rodolfo es buena gente de verdad y es coherente y ese yo le hace la comida la hacienda a la esposa le hace el desayuno se levanta temprano con ella a despedirla le da besitos es cariñoso es cariñoso con sus hijos entonces ese Rodolfo tiene la magia y el misterio de tener luces y sombras cualidades y defectos igual que adivinen que Eira que Krislen que Yuriana que Elvia o sea igual que todo el mundo ¿verdad Nicole? Montenegro sí todos somos así contradictorios e incoherentes muchas veces en la vida pero aquí viene el mensaje central del liderazgo y de la resiliencia integral para los líderes somos no somos un problema que solucionar somos un misterio que vivir porque mientras estemos desconectados de la vida la vida se va a experimentar como una como el volcán Baru una empinada subida que no termina y si no vamos preparados y mentalizados para subirla pues nos vamos a rendir nos vamos a caer y no va a ver quien nos saque de allí la vida no es eso no somos un problema para solucionar sino un misterio para vivir y eso derrumba derrumba y lo digo tanto por experiencia propia como por estudios las dos mentiras más grandes en que hemos estado que nos han estado nutriendo desnutriendo más bien o que en las que hemos estado alimentando nuestra mente ¿cuáles son? tienes que buscar la felicidad porque tu felicidad es lo más importante mentira y dos tienes que superarte a ti mismo porque si uno no se supera no es nadie en la vida mentira oye Rodolfo ¿cómo que tú te atreves a decirnos eso si eso lo dicen todos los libros que yo leo de autoayuda de administración de liderazgo todos apuntan hacia ser feliz el bienestar o hacia superarnos personalmente entonces ¿en qué quedamos? pues quedamos en que si nosotros no admitimos lo contradictorios e incoherentes que somos en la mayoría de los momentos de la vida vamos a vivir una vida aquí pero nuestra existencia que no es la vida nuestra existencia va a ser otra cosa es decir vamos a tener una vida en apariencia aparentemente en orden incluidos los que puedan decir Rodolfo tú estás hablando tonteras y yo soy extraordinario yo soy rico yo tengo bienes tengo fincas tengo empresas a mí me va bien tengo plata en el banco tengo 11 plazos fijo oh yo estoy sobrado de plata sí pero el día pero el día en que te caiga un cáncer el día en que muera un hijo el día en que tengas una pérdida yo quiero saber cómo tú respondes estas seis preguntas de nuevo quién eres qué es el mundo qué es la realidad qué son los problemas y las adversidades cómo afrontar los problemas mundiales pensando globalmente y actuando localmente qué es valioso importante en la vida y cómo juegas un rol crucial en el mundo para considerar tu vida a ello aún a pesar de esa adversidad dificultad que te desmoronó lo que tú llamabas tu vida allí vamos a tener una conversación real acerca de que la felicidad así como la superación personal han sido ideas ilusorias con respecto a lo que somos somos seres humanos y en esencia y vamos a profundizar en ello para dar más detalles nos enseñaron que la resiliencia debía lucir así tienes que ser fuerte no puedes ser débil tienes que ser flexible no puedes ser rígido tienes que ser adaptado no inadaptado exitoso no fracasado agradecido no desagradecido controlado no impulsivo racional no emocional social perdón sociable no antisocial sano no traumado bueno no malo positivo no negativo espiritual no tiene que ser mundano motivado no desmotivado efectivo no ineficiente con voluntad no perezoso creyente no ateo esperanzado no desesperado calmado no alterado educado en lugar de ignorante ¿cuántos nos hemos subido al tren de querer lograr un balance un equilibrio entre tanta polaridad se llama esto si un polo puesto tenemos un extremo el otro polo tenemos otro si la resiliencia se ha definido como la capacidad del ser humano de levantarse a pesar de las adversidades o de renacer en medio de el desmoronamiento de algún aspecto de la vida profesional personal empresarial y que esto hace que la persona renazca o sea nueva sin embargo todavía nadie tiene la la varita mágica para lograr hacerlo recuerdo que escuchaba a un experto que psicólogo especialista en resiliencia que estuvo en los campos de concentración nazi y él decía que Victor Frank quien es el creador de la logoterapia planteaba la importancia de preguntarse cuando estamos viendo el sufrimiento así extremos limitantes como el de los campos de concentración plantearnos qué significado y qué propósito queremos tener porque aún en medio de esos sufrimientos podemos crear propósito y crear significado sin embargo nuestra perspectiva que van a ver ahora a continuación va mucho más allá de únicamente definir significados y de propósito porque oigan vamos a hacer un chequeo real así a nuestra vida juntos vamos a hacerlo observen su vida como individuos como hijos como hermanos estudiantes padres esposos madres profesionales ciudadanos igual pueden ver lo que está pasando en nuestra ciudad le dan el periódico vean las noticias y pregúntense es perfecta y estable su vida y la vida de los demás es perfecta y estable no entonces para qué sufrir pretendiendo que tengamos que ser así siempre fuerte siempre adaptado siempre exitoso siempre agradecido siempre sonriente siempre felices siempre es imposible porque porque el mundo está cambiando constantemente y en tanto en cuanto el mundo está cambiando constantemente no significa que nosotros andamos a la deriva y somos una molécula por allí partida haciendo de todo sino que tenemos la posibilidad y la capacidad de reclamar nuestro poder empoderarnos para elegir con libertad y de esto es lo que trata eso qué ocurre cuando qué ocurre cuando esta persona perfecta inestable que está disociada de sí misma se nos presenta y la experimentamos nosotros en nuestra vida bueno primero ustedes saben que en el mundo podemos habitar cuatro dimensiones la dimensión de lo posible de lo imposible de lo emergente y de lo necesario la de lo posible es cuando vivo en estado de supervivencia la de lo imposible es cuando vivo en estado de protección la de lo emergente es cuando vivo en estado de competencia y la de lo necesario es cuando vivo en estado de sustitución del faltante siempre me falta algo y tengo necesidad de buscar y buscar cómo te cómo vives tú en qué estado vives tú ubícate en estos cuatro cuadrantes ahora mismo al día de hoy 16 de febrero lee tu vida de la semana pasada esta y pregúntate la mayoría de mis días he vivido en estado de competencia de supervivencia o de protección o de sustitución del faltante luego vamos a ver los detalles de cada una de esas dimensiones porque en cada una de esas dimensiones hay unos personajes que surgen comenzamos con la de vivir en estado de supervivencia cuando vivimos en estado de supervivencia surge en nosotros un personaje que se llama el yo no merecedor el controlador el silencioso el justificador el postergador la espera y la pereza te identificas allí en la cuando vivimos en estado de protección surgen otras voces internas como la del desconfiado el escapista el desinteresado el miedo el vulnerable la incertidumbre y el opositor te identificas con ellas las viste la semana pasada surgir en algún momento el que vive en estado de competencia o emergente siempre está viviendo la voz de la crítica de la confusión de la duda la comparación del competidor del enojo y el autosuficiente y el que vive en estado de sustitución del faltante se deja dominar por las voces del empujador del agobiado del necesitado de la víctima del merecedor del benefactor y de la apariencia si estuviéramos en un taller de un día solamente con estas cuatro con esta diapositiva tendríamos para un día entero hacer un trabajo para darnos cuenta de cuáles son cuáles son los patrones que sigue la dinámica de nuestra mente que nos atacan y nos bloquean para nosotros lograr tener futuros grandiosos y una vida grandiosa y ser buenos líderes pero como no tenemos ese tiempo lo vamos a dar para otro momento sin embargo puedes elegir ahorita uno de estos personajes de estas voces internas ¿cuál tú crees que es la que más te domina? vamos a jugar un momentito otra vez aquí en el chat ponga cada uno cualquiera de los personajes que nota que lo domina constantemente su sed dice mi vida es como una montaña rusa eso no está mal y ahorita voy a enseñarles por qué a ver quiero verlo definir uno a ver ajá aquí tenemos su sed dice soy el postergador el postergador lo vivimos mucha gente cuando vamos dejando y dejando y dejando atrás las cosas alguien más que quiera compartir por lo menos unos dos más para continuar Mario dice soy el silencioso David dice soy el supervivencia Karen dice soy el de la crítica ¿verdad? qué bonito gracias Yuriana soy la posible muy bien Milagro dice soy la silenciosa ok gracias bien esa capacidad de notar nuestras voces internas las voces internas que nos dominan dependiendo de los estados que nosotros estemos experimentando es importante y una capacidad de un líder ¿por qué? porque nos permite no solamente Yuriza acaba de agregar acá la pereza no solamente reconocer cómo llegamos nosotros a nuestro trabajo a la empresa cómo vamos a tomar decisiones todos los días en el trabajo porque ojo todos estos personajes influyen en su toma de decisiones y como decía Peter Drucker cuando un hombre le dijo oye es verdad que para ser líder hay que tomar decisiones dice dice Peter Drucker el único trabajo del líder es tomar decisiones y dice el hombre ay yo creía que era otra cosa no quiero ser líder pues líder es el que es consciente de sus decisiones y justamente estas voces interiores estos estados que nos habitan dentro de nosotros nuestro paisaje interior condicionan nuestra forma de tomar decisiones ¿por qué? porque condicionan nuestra forma de ver, pensar, sentir y por ende de elegir y por ende de actuar todo está conectado ver, pensar, sentir elegir y actuar tienen condicionado por estados internos y voces internas que nos habitan o habitan dentro de cada uno de esos estados veo tres comentarios más acá soy la empujadora la apartada la silenciosa gracias Yareli, Trilén, Eira y Ulisa por los comentarios bien seguimos está bonito este grupo me gusta debajo de esas voces internas para nosotros los coach yo soy un coach de vida coach integral coach político en general me defino como un coach integral y que hace un coach bueno tejer conversaciones con la gente para ayudarlo a ver cuán poderosa es detrás de todas estas voces internas que nos dominan también están creencias limitantes los coaches somos entrenados en ayudar a las personas a reconocer cuáles son sus creencias limitantes y vean que dentro de cada estado hay creencias limitantes como no valgo para soy incapaz de cambiar de opinión debo hacer siempre lo correcto es mejor ceder que argumentar no puedo prescindir de esto es lo único que se puede hacer esto se puede postergar un poco en lo emergente está no debería hacer lo que yo decir lo que yo quiero no me abandones no puedo resolver esta situación este no es momento adecuado necesito un golpe de suerte estoy encima de cualquier situación me enojo antes de actuar no confío en nadie no estoy en paz es difícil ser feliz en la vida tengo que empezar de cero siempre tengo que defenderme de algo yo soy así no quisiera destacar para no ser notado en el campo de lo necesario las creencias son para ser feliz yo necesito esto el otro siempre me falla si el otro no cambia no hay solución no tengo derecho a siempre tienes que hablar de lo que falta no merezco como no tengo estoy libre de culpa ¿cuáles son las creencias limitantes que te habitan? ¿cuáles son las creencias limitantes que están dentro de ti? y ojo otra pregunta más para traer a tu conciencia del líder resiliente es ¿qué historias cuentan? ¿qué historias no contadas cuentan tus creencias limitantes si las dejas hablar? ejemplo la persona que dice yo no confío en nadie probablemente debió haber vivido una situación en el pasado que la hizo creer no confiar nunca más en nadie entonces cuando esa persona reconoce la herida que hay debajo se da cuenta que hay un patrón inconsciente que formó su creencia que formó sus voces y que le condicionó a ser en cierto estado o cierta manera para actuar y un líder que no se conoce a sí mismo ya sabemos que no puede liderar a los demás porque cada realidad de todas las personas es distinta y para liderar a otros necesitamos conocernos a nosotros mismos para poder al menos tener un camino recorrido desde donde explicar a los demás porque son como son y orientarlos para que nos ayuden a lograr nuestra misión y visión dentro de la empresa ¿qué les parecen las creencias limitantes? de allí hay una serie de zonas en las que habitamos pero estas zonas yo quiero hacer el énfasis que son cárceles del ego cuando no nos damos cuenta de ellas hoy ustedes han aprendido que vivimos en cárceles del ego que se llaman la zona de lo posible lo imposible lo emergente lo necesario o las zonas del pánico de la necesidad de la inseguridad de la nulidad del inmerecimiento y de la apatía ahora ¿qué hay detrás de ellas? aquí pueden hacer un salto de conciencia importante pues están las puertas hacia el ser el ser es más importante de todo si yo digo esta charla ¿cómo se puede resumir? bueno quítenle resiliente quítenle integral y dejen ser y ahorita les voy a decir ser ¿qué es lo que hay que ser? cuando nosotros atravesamos todas esas puertas es decir somos capaces de integrar todas esas voces somos capaces de reconocer las heridas y patrones inconscientes que hay dentro de nosotros entramos a una zona de poder de posibilidades de flujo creativo y sobre todo una zona donde florecen los dones y talentos las fortalezas las habilidades cualidades y virtudes sin esfuerzo ojo con eso sin esfuerzo florecen por sí mismos y de esta manera llegamos y le damos la bienvenida a tu misteriosa frágil poderosa y bella humanidad así eres y así es el mundo así es la naturaleza de este universo es caórdica somos un caos y un orden perfecto bello y hermoso y al menos que lo reconozcamos y lo abracemos no vamos a poder avanzar ¿a dónde nos impulsa el misterio de la vida entonces? el misterio de la vida si vemos la humanidad a grandes rasgos como lo hizo Don Beck que es el padre de la psicología evolutiva pues dice que pasamos de los ritos las tradiciones o la cultura primitiva ¿sí? hace casi 50.000 años a las religiones las ciudades las civilizaciones de allí a la razón cuando florece la razón en el ser humano comenzamos a explicar todo de manera científica con ello vino la revolución industrial la economía la libre empresa la búsqueda del éxito y del poder luego vino hace pocos años estamos hablando de alrededor de 100 120 la cultura y con ello el nacimiento de los derechos humanos y de hecho más o menos son 80 años después de la segunda guerra mundial vinieron todo este tema vino todo este tema de los derechos humanos si mal no recuerdo y este el tiempo que vivimos ahora es el de la conciencia integral en donde estamos conscientes que somos seres cuatridimensionales tenemos cuerpo mente alma y espíritu somos cuerpo mente alma espíritu el mundo no solamente es gaia o es está vivo y nos responde sino que estamos nosotros intrínsecamente relacionados al universo al mundo que nos rodea a la naturaleza y esta conciencia es la que está naciendo comenzando a nacer en los últimos 30 años pero es la que debería de dominar igual como hicieron las anteriores por eso lo más óptimo es plantearnos cómo hemos ido evolucionando nosotros mismos nuestra propia visión de lo que somos como seres humanos a través de la historia para no quedarnos estancados en una visión parcial que solo nos genera sufrimiento en lugar de plenitud y al respecto puedo decirle que según las investigaciones científicas en el mundo perdón las investigaciones de la psicología evolutiva en el mundo más de la mitad de la humanidad está aquí en el estado de conciencia mágico mítico ustedes saben muy bien que hay una pugna entre las personas que dicen yo nada más creo en la espiritualidad la fe y Dios y gente que dice yo nada más creo en la razón la ciencia y el mundo tal cual es y lo experimento y es esto que es la mayoría de la gente no han abrazado las otras que ocurre cada nivel de conciencia tiene sus luces y sus sombras y si somos capaces de entrar a la conciencia post integral que es esta que está acá y que en otra charla se la puedo dar más detalles de ella podríamos hacer útil podríamos utilizar según nuestras circunstancias la razón la lógica la intuición la magia la imaginación la visión el poder tribal el poder del nosotros la cultura el pluralismo la armonía cada uno de estos elementos podríamos utilizarlo de manera intencional como líderes igual como lo planteamos anteriormente en el cuando dijimos que era importante cambiar el foco del poder al éxito del éxito a la armonía del éxito de la armonía también a ser más sensible a la necesidad de los mercados y a las necesidades de nuestros clientes así que de eso de eso de eso de eso es lo que quería hablar en este en este aspecto estoy echando para atrás y para adelante aprender resiliencia integral preparará su mente para ser una persona bien informada resistente y amable y le permitirá vivir con significado y propósito compasión y conexión también preparará su conciencia para ir más allá de los estados conocidos a una conciencia abierta que le permitirá experimentar en la incertidumbre curiosidad apertura aceptación y amor o más conocido como como vamos hasta aquí y cuánto tiempo nos queda profe Pilar tenemos 44 participantes muy activos 15 minutos más ¿cuántos? 15 15 genial bien continuamos el profesor Robert Keegan de la Universidad de Harvard ha hecho estudios sobre la autoevolución el aprendizaje de adultos y el desarrollo profesional y presentó por primera vez la idea de la autoevolución en su libro de 1982 The Evolving Self según Keegan la autoevolución significa asumir la responsabilidad de tu autoridad interna para establecer sus propios valores e ideologías independientemente de lo que se ha recibido de la cultura de la sociedad en general en el trabajo de Keegan en Harvard su investigación reveló las etapas u órdenes específicos de conciencia en las que todos crecemos y son realmente fascinantes el orden cero es el que naciste este es cuando vives en un mundo sin objetos todo se capta con tu sentido y se percibe como una extensión de ti mismo las únicas cosas que existen para ti son lo que estás viendo y experimentando en el momento el orden de conciencia uno se llama creación de significado y ocurre alrededor de cuando teníamos dos años aquí es donde empiezas a darte cuenta de que puedes controlar tus propios reflejos puedes reconocer que hay cosas que existen fuera de ti incluso cuando no puedes verlas y mientras comienzas a dar sentido a tu experiencia tus pensamientos y sentimientos tienden a ser ilógicos e impulsivos te apegas a lo que sea o quien esté presente en tu entorno en un momento dado el segundo orden de conciencia es la mente instrumental y es donde empiezas a pensar y comportarte de una manera más lógica y organizada comienza a crear clasificaciones internas de ideas objetos y personas sus sentimientos son capaces de perdurar más allá del momento y confía más en las reglas los límites y las direcciones también comienza a tener una mayor claridad acerca de quién es y lo que quiere así como desarrollar habilidades para la competencia y compromiso el tercer orden de conciencia el tercer pedido marca la llegada de la mente socializada aquí es donde se vuelve capaz de pensamientos y sentimientos más complejos y abstractos eres capaz de hacer y mantener compromisos con personas con comunidades con ideas ahora mira a los demás para proporcionarles validación amor dirección y ánimo también eres capaz de proporcionar esas mismas experiencias para otros según Kigan la mayoría de los adultos no se desarrollarán más allá de esta etapa a como van las cosas en el orden 4 está la mente autoría propia es una etapa en la que muy pocas personas de esta generación evolucionarán porque requiere un salto cuántico hacia un nuevo nivel de autonomía y conciencia más allá del confort y la seguridad de la sociedad y la comunidad comprender las dinámicas evolutivas es la clave para abrir ese mundo y el quinto orden de conciencia es la mente autotransformadora es el pináculo del desarrollo humano y es otro salto a un nuevo nivel de conciencia y posibilidad su capacidad de conexión se vuelve tan profunda que las líneas entre usted y los demás y el universo mismo se vuelven borrosas ve más allá de las ideas del yo y los sistemas y experimenta solo el flujo de la evolución a través de su ser lo que le permite transformarse a sí mismo a voluntad según Kigan muy pocas personas llegan a estas etapas porque muy pocas incluso llegan a la etapa de autogestión anterior por la cual deben pasar primero para convertirse en autotransformación si aspiras a llegar a esta etapa final primero debes cultivar apasionadamente tu capacidad para auto escribir tu vida que les parece y desde allí les presento nuestro modelo de resiliencia integral el cual se basa en la teoría integral de Ken Wilber para Ken Wilber quien es uno de los autores norteamericanos más reconocidos a nivel mundial o que más escritos han leído a nivel mundial y que bueno tiene su primer libro que se llama una teoría del todo en donde hace justamente un equilibrio y armonía entre verdades parciales de oriente de occidente de la ciencia y de la mística o la espiritualidad para él los seres humanos tenemos la capacidad de aprovechar todas nuestras fuerzas evolutivas crecer despertar limpiar presentarnos y florecer y en qué consiste eso consiste en crecer en plenitud de perspectiva de líneas y tipo ¿cuántas son las perspectivas? cuatro las individuales ¿qué? hola tú estás presentando porque no no se ve la pantalla oh hasta en cinco minutos ¿ahora sí? y ahora sí como que se pone oh ok hablaba de Ken Wilbert y él plantea los procesos de crecer despertar limpiar o sanar presentarse y florecer crecer es aumentar nuestras perspectivas ustedes y yo nos pasa que cuando vamos en un bulla y hablamos con alguien y alguien nos toca el tema de religión decimos cada cabeza en un mundo hay que respetar la religión no hay que respetar al otro que piensa distinto a ti en religión en política en amor en ciencia en todo no nada más en tema de religión o de política entonces Ken Wilbert lo que nos propone es reconocer al otro y las perspectivas del otro y salirnos de la de nosotros mismos pero también validar la de nosotros mismos la de la cultura y la de la sociedad son cuatro de ahí despertar la libertad de los estados y estadios más conscientes limpiar nuestras sombras del yo inconsciente al yo más real presentarnos en el mundo alcanzando un funcionamiento cada vez más pleno y florecer manifestando nuevas virtudes dones y cualidades oye Rodolfo puede decirnos el panameño eso con que se come que yo lo veo muy enredado dinoslo en chiricano bueno en chiricano significa que por ejemplo crecer muchas veces nosotros estamos encerrados en el narcisismo y el egocentrismo y eso nos lleva a nosotros nada más a ver las cosas como absolutamente la vemos nosotros de nuestro único punto de vista en cambio crecer significa ser capaz de sintonizar y conectar con la perspectiva de lo que está pasando afuera de mí en el exterior que dice la noticia que dice la ciencia que dice la realidad mi mundo mi entorno mi circunstancia pero también que dice mi cultura el mundo cultural y que dice mi mundo social entendiendo cualquier tema que sea en ejemplo yo les pongo yo tuve dos años que no conseguía trabajo ni podía hacer negocios no se daban y un día leyendo la teoría integral después de leerla miles de veces me cayó la peseta de que yo estaba obviando una pregunta que hacerme ¿cuál era? la perspectiva social oye Rodolfo ¿por qué no te sales de la tristeza y la depresión que te causa no tener empleo y te preguntas qué necesita la sociedad de ti? fíjense un cambio de perspectiva me llevó a mí a desempolvar mi maestría en orientación familiar y salir a la calle porque eso no lo estaba haciendo en ese momento y comenzar a dar orientación familiar y consejería familiar acá en Chorrera en diferentes lugares y me fue bien a veces nos pasa eso eso es crecer el despertar el despertar a nuestros estados y estadios más conscientes a la sabiduría a la compasión pero eso no nace de querer ser compasivo y ser sabio sino de reconocer nuestras sombras y para eso limpiar las sombras importantes que es todo lo repudiado negado dentro de nosotros mismos hay montones de emociones como el estrés la preocupación el temor la ira el enojo la rabia la pena el dolor que nosotros las hemos hecho afuera echado afuera de nuestra conciencia pero ellas no se quedan fuera se quedan en el subconsciente y nos juegan la pacheca porque cuando somos incoherentes es cuando surgen entonces todas esas emociones repudiadas y negadas y nos sacan de balance y somos reactivos y sufrimos con ello y perdemos libertad la mayor libertad que podemos tener en este momento es ser activamente conscientes de nuestra capacidad de crecer despertar sanar y limpiar nuestras sombras pero también de presentarnos al mundo yo puedo quedarme aquí tranquilo en mi casa viendo Netflix pero no yo quiero hablar con la gente quiero compartir mis ideas desde lo más sano de mí posible soy imperfecto y tengo defectos y a veces no estoy tan tranquilo pero qué bonito poder acercarme a otros seres humanos y reconocer que somos iguales en esa parte que somos vulnerables pero también fuertes y que podemos levantarnos y caminar juntos y tener este tipo de diálogo y por último florecer es decir encontrar que la vida también nos permita a nosotros cosechar virtudes cualidades dones para ponerlos al servicio de los demás y eso es fabuloso en esta pandemia tuve la oportunidad de aprender a transmitir en radio un programa radial desde mi computadora y a la vez ponerlo en radio en instagram en facebook en youtube y yo no sabía y mandarlo en whatsapp y yo no sabía eso lo aprendí en dos días entonces es fabuloso cuando uno puede hombre celebrar que ser de una manera distinta como uno era antes abrir la casa de uno para los medios de comunicación y la gente pues es una cosa bonita así que de eso va el tema de la resiliencia integral es todo esto como ya nos queda poco tiempo yo quiero aprovecharlo para decirles esto estamos viviendo una situación de trauma y lo más importante es que caminante no hay camino se hace camino al andar y es importante que nosotros partamos de la aquí a la ahora hagamos amistad con los desconocidos saquemos cuentas con nuestras propias sombras nos renovemos descubramos que un camino donde no hay camino es decir cada cosa que ocurre en nuestra vida y las que están por ocurrir se presentan como caminos y veamos las dificultades y adversidades como eso como caminos o como joyas ocultas que están brindando a nosotros grandes oportunidades ser totalmente un ser humano en el trabajo cuando yo hablo de ser es eso ser humanos ¿sí? y generar una nueva imaginación moral que nos renueve que renueve las organizaciones pero partiendo de una renovación personal que renueve nuestros equipos partiendo de una renovación personal que renueve nuestra cultura organizacional partiendo también de ese autoliderazgo que nosotros queremos y desde allí la resiliencia integral entonces es una conciencia que en lugar de negar que somos estas estas polaridades es una conciencia que se vuelve espaciosa amorosa repete presencia y energía que abraza incluye esto lo otro aquello todo y nada y cuando hacemos eso sencillamente somos estamos conectados a lo que somos ¿sí? en lugar a lo que tenemos que hacer o a lo que tenemos que tener la resiliencia integral y que eso también se abraza el hacer y el tener se vuelve más sabio y compasivo cuando nos centramos estamos en nuestro centro como aquí en el yo soy la resiliencia integral es una conciencia que permanece compasiva y bondadosamente conectada con todas nuestras tendencias contradictorias sombras voces reactivas y resistencias es una conciencia que transmuta no sana no repara no transforma no le hace reiki no le no le pone programación neurolingüística ni coaching nada de eso sino que transmuta y para transmutar hay que contener todo lo que somos luces y sombras para que en medio de nuestras situaciones adversas podamos elevar nuestro potencial de ser más compasivos perdonarnos a nosotros mismos construir crear inventar y favorecer la vida y por último la resiliencia integral es vivir la vida por entero en estado de presencia energía conciencia reconociendo la vida alrededor nuestro queriendo expresarse porque eso somos somos la vida y la vida a través de nosotros quiere manifestarse de manera más grandiosa y poderosa solamente tenemos que estar dispuestos a renunciar a esta polaridad abrazar nuestras polaridades instante tras instante como en ese zigzag que vimos anteriormente para de esta manera ser más libres más plenos y más felices y con esto termino para para concluir oye y concretamente que tenemos que hacer bueno la teoría integral propone cultivar los procesos de desarrollar despertar limpiar expresarse presentarse los hábitos de abrazar de observar abrazar incluir trascender integrar las prácticas de vida integral que es tomar en cuenta distintos tipos de actividades para nuestro cuerpo mente espíritu sombra ética sexo trabajo emociones relaciones y diariamente en lo cotidiano practicar el arte de ver sentir atestiguar y ser toda esta dinámica es lo que nosotros llamamos la resiliencia integral viva o la resiliencia integral vivida con esto nos quedamos hasta el final porque no nos alcanza el tiempo y terminamos con preguntas y este mensaje de bueno queremos hemos hablado con la profesora Pilar de que queremos realizar talleres seminarios retiros conferencias y reitero lo que al inicio dijimos que todos los que quieran recibir esta presentación y estar enterados de nuestros futuros retiros talleres de fin de semana seminarios y conferencias libros y demás nos pueden chatear al 6615 5137 o mandar un correto a info arroba rodolfo caballero punto com seguirnos en redes sociales estamos como centro integral de panamá y centro para la resiliencia integral educativa así que muchas gracias quedo atento a sus preguntas bien acá dice lisa maravilloso me encantó quisiera ver si hay algunas voces de otros que quieran participar con preguntas dudas inquietudes de este tema sería un cuento como como encajan todas las cosas verdad no podemos llegar a tener empresas de un cierto nivel sin nosotros cambiar nuestro nivel de conciencia todo está ahí me gustaría decir que el tema me ha parecido sumamente interesante y la dinámica empleada para transmitirlo e involucrarnos en el mismo y que es un tema bien profundo que nos invita a movernos a aportar también a sanar amar a crecer avanzar y entendí que somos líderes de nuestra propia vida y líderes también de otros y que contiene mucha espiritualidad así que excelente muchas gracias profundo acá dice elvira excelente el tema el mensaje estaremos pendientes de otros de sus eventos claro que sí le damos la voz entonces si no hay más inquietudes ni preguntas a a pilar pues a pili para cerrar el el encuentro de esta tarde muy buenas tardes realmente agradecerte Rodolfo este tiempo que has dedicado para con nosotros y tal como lo dijimos verdad al inicio este va a ser este una experiencia que se va a volver a repetir en diferentes momentos en diferentes escenarios porque estos son temas que realmente ameritan hacerlo tipo talleres en donde podamos vernos en donde podamos compartir porque son temas de interés de interés para nosotros y nosotras verdad seres humanos personas que convivimos con otros y este no necesitamos tener pues una profesión en especial para poder trabajar lo que es la resiliencia integral no es exclusiva de podríamos decir de orientadores familiares de psicólogos sino que es una es un tema que tenemos que trabajarlo que tenemos que trabajar mirarlo porque este digamos este periodo pospandemia nos está presentando diferentes retos que tenemos que saber y tener herramientas para poderlo trabajar en queremos invitarlos también ya que estamos acá verdad si es posible mañana se va a tener pues también un conversatorio con con educadores en donde se va a trabajar pues no de la empresa sino que vamos a trabajar se va a trabajar resiliencia integral educativa cordialmente invitados para este evento es a las nueve de la mañana igual el mismo enlace puede ser utilizado para esto la profesora Sheila está levantando la manito no sé si quiera decir buenas tardes excelente exposición mi palabra es para agradecer a la directora María del Pilar Horna por incluirnos dentro de su programación muy acertada realmente el tema tratado en la sala el día de hoy es valioso como dijo la vice decana derecha nos queda como anillo al dedo a todos los que somos administradores seamos funcionarios seamos profesores o simplemente estudiantes formamos esta facultad formamos parte de la universidad y creo que estamos en tiempos precisos para este tipo de temas ayuda al crecimiento personal y creo que la toma apropiada de incluirnos dentro de la programación ha sido gratificante de crecimiento mil gracias por esa consideración estamos siempre a la orden rectora María aquí con mucho gusto y fascinada de escuchar a este tema mil gracias en nombre de la facultad en nombre del señor decano Darío Atencio y de la vice de sana más la profesora Teresa Cedeño de la mi persona gracias gracias profesora muchísimas gracias Rodolfo y por supuesto a todas las personas que hoy nos acompañaron muchas gracias hasta luego gracias feliz tarde mucho gusto que disfruten la tarde gracias hasta luego buenas tardes hasta luego hasta luego